992 GT3 Estamos aquí en la presentación del nuevo 992 GT3 992 GT3 Pero está más fuera GT3 GT3 992 Pagado Y ¡Muy bien! No, no, no No, no, no No, no 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 Aquí tenemos Porsche GT3 992 2 en Chile, hicieron la presentación hace un par de días y le estamos haciendo sesión de fotos junto al amigo Aaron una vez más Este es mecánico y el color exterior se llama Chart Blue El otro que llego es azul también pero un poco más oscuro y es PDK Gracias por ver el video 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 LADY TENCIAL 992 Carrera y GT3 992 Verdecito la entrega del tercer 992 en chile, ahora le vamos a sacar un par de fotos a la auto bueno ahí va el tercer GT3992 que ha llegado a chile tuve que grabar con el celular la parte que vieron recién de adentro pero la que habló es todo bonito muy 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 bonito el color se llama Python Green, ahí me acordé Python Green y ahora le vamos a sacar algunas fotitos el mecánico llanta clara obviamente caliper amarillo disco cerámico y es exclusive manufacture como la división de personalización de Porsche se llama así, así que brutal espectáculo el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buena pareja igual. Gracias. 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 Gracias.